Y el mejor squashista profesional de Colombia, Miguel Ángel Rodríguez, quien ocupa la novena posición del ranking mundial, todavía no ha podido entrenar en cancha, sin embargo, él trabaja para no perder el nivel. La tecnología ha sido su mejor aliada. Esta es la primera máquina en Colombia que lanza pelotas de squash y fue traída al país por Miguel Ángel Rodríguez para que le ayude en su trabajo deportivo. Este es un juguete que siempre quise tener cuando empecé mi carrera profesional. Creo que es una máquina excelente para hacer entrenamientos individuales. La máquina tiene diferentes velocidades, tira bolas de toda clase y se puede ubicar en distintos ángulos y en cualquier lugar de la cancha de squash. En esta cuarentena no he podido hacer mis entrenamientos con mis amigos, con el equipo de la selección de Colombia y de Bogotá, entonces tomé la decisión de comprar la máquina. Caben más o menos 80 bolas y tiene más o menos 6 programas. Uno puede hacer tiros cada medio segundo puede salir la bola. Esta máquina lo ayudará mucho en su parte técnica y física durante el confinamiento, pero Miguel Ángel sabe que no puede sustituir a sus entrenadores. Esta máquina nos va a ayudar muchísimo para armar mejor el programa de entrenamiento a los jugadores de alto rendimiento. Miguel Ángel Rodríguez comenzará la temporada en el mes de octubre en el primer Grand Island Squish, que se jugará en Filadelfia, Estados Unidos.